Bolívar, vamos a ver cómo está eso. Algo oculto, algo secreto. Quiero saber si Luis ni es 100% o 95, 90, 80, 70. Hasta sacrificio, hecho. No, es, no. No, macho, macho. Ay, a ver, de nosotros. Mira, de nosotros. Y cuidadito con la verdad. Ay, tú, míralo ahí. Ahí está el esposo y este muchacho. Leonel Fernández. Sí, pero lo voy a tirar. Ah, ok. Por Dios mío, el león. El león es macho, macho. Ajá, la leona. No, fíjate que él se define. Ahí hay un águila. Mira. Las plumas salieron. Mira. Es un dragón. Eso, él se define como una persona masculina. Es virgen, actualmente. El tío tigre. No, no es virgen. Ay, no, mira, está abiertico. Ahí enfoca en esta cámara, miren el boquete. Bueno, señores, ahora sí es verdad que yo estoy en mis aguas. Bueno, yo siempre estoy en mis aguas. Sí, te siento feliz. Porque yo me siento cómoda en el ambiente que estoy. Porque yo elijo de dónde estar. No me eligen. Yo elijo. Sí o no, papi. Sí, mi amor. Tú siempre eliges. Yo te elegí a ti para que sea mi marida. En amor siempre. Dame la lengua, ven. Espera, ahorita. Estamos en cámara. Señores. Oye, te llegó el día. Sí. Ya. Porque en el día de hoy, valga la redundancia, vamos a contar nuevamente con la presencia de Soraya Santana. Sí, me gusta, porque vamos a brujiar. Me encanta. No, no, eso no es brujiar. Eso no es brujería. Eso no es brujería. Y aparentan ser otra ante la sociedad. Pues hoy vamos a revelar el verdadero significado de su vida a nivel de género, lo que le gusta. O sea, porque las cartas no mienten. Muérdemelo, papi, que me encanta. Yo sé eso. Y Soraya Santana se va a encargar de eso. Pero como no somos así, como decía Manolai, no somos mezquinos. ¿Puedo irme para afuera? No, no, no. No, porque contigo es como empezar. Oigan bien. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, oh, yo soy muy macho y tienen novio y toda esa cosa. Y son más mujeres. Más mujeres que yo, que tengo un par de hijos y son más amigas que yo. Entonces, hoy en Adonis TV Show nos vamos a encargar de eso, de desenmascarar. Oye, qué suerte tuvo Mamola, que no estoy aquí. No, no, pero no importa. Pero podemos decir a Mamola. Aunque lo de Mamola lo sabemos, porque ya lo confesó. Mamola Mere Gildo, ¿cómo es? No, no, ya lo confesó. Ya él confesó de que cuando él tenía 6, 7 años. Hacia su trencito. Sí, a él se lo... Entonces, señores, antes de iniciar, recuerden suscribirse, activar las notificaciones. Porque así como yo, te llegan al teléfono y tú puedes inmediatamente disfrutar de esta entrega de Adonis TV Show. Hoy y todos los días. Así que ya te saben, suscríbanse, denle like, comenten. Aquí tenemos a Soraya. Soraya, que la se llama. Los comentarios son válidos. Déjenme decirle antes de que este, mi amor, se lleva mucho de lo que ustedes opinan para tomar decisiones internas. Sí, me está tirando, lo está tirando para el aire ella. Pero, pero, espérate, yo puedo decir algo de uno de los comentarios de mis seguidores. No vayas más para el programa de Adonis. Es verdad. Es que la acabamos. Cuidado que usted dice que un seguidor... No, pero... ¿Pues Mamola? Y es al dueño de una plataforma. ¿Pues Mamola? ¿Por qué me pusieron aparte? Porque Mamola la acabo. ¿Por qué no te respetan y son demasiado locos? Sí. Digo, pero es que esa es parte de... Por supuesto, la espontaniedad. Estamos hablando entre la seriedad. Yo creo que tú no estabas en ese programa, pero Mamola le dijo que ella no... Oye, Mamola siempre se pasa con todos. Mamola siempre se pasa con todos. Que ella lo que vota es... ¿Cómo se llama? Por una leche cortada. Por eso le doy su trompón a ella, por su feca. Por eso ella se pasa con todo el mundo. Entonces usted va a tirar la carta. ¿A quién es mía? Sí, entonces vamos a empezar, señores, aquí en la plataforma y luego vamos a preguntar por otras figuras de los medios. Y eso, oye, lo que te voy a decir. Ay, Adonis está como asustado. Y la verdad, y la verdad. Sí, la verdad. Como siempre. No, siempre. Vamos a empezar por el lado más delgado de la soga. ¿Quién está de aquel lado? Vamos a empezar por Adelín. Lo predico yo. Soraya, Soraya. Soraya. Tiene que decir la verdad. Sí, de su sexualidad. Debo tomar una carta. Sexualidad, su sexualidad. Eso es directo. Una, dame la del centro, que me gusta decir. Soraya, directa y precisa porque hay muchas personas que quiero preguntar. Dos. Sexualidad de Adelín. Según él, él es macho masculino. Ay, yo te como asustado. Según él. Y todos son morenos que salen. Y según las cartas... Pero él no es macho masculino. Soraya, ¿por qué usted entiende eso? No, no, es que no es ella que lo está diciendo. O sea, ¿por qué sus cartas entienden eso? Porque fuiste tú que la sacaste. Porque fuiste tú que la sacaste. Dime. Eso eres tú mismo que está diciendo ahí. Pero no serás. Porque ese moreno que está ahí representa masculinidad. No. Representa hombría. No, porque está de cabeza. El de Villamella. No, eres macho masculino. Ya, no se habla más. Ya, no lo es. Déjame coger tres yo entonces. Bueno, lo que ustedes digan. Vamos, lo que ustedes digan. No, lo que tú dices y las cartas. Porque eso fuiste tú. Soraya, pero no me metes a tres. Vaya, ya. Vaya, me cae en esa tres. Con mi mujer. Vaya, me cae en esa tres. Balajeala. Ey. ¿Estás asustado tú? Tú estás asustado. Estoy peor que tú. Tú no estás asustado porque... ¡Muepa! Tú no estás asustado. Vamos a sacar del clóset a todos los que están encerrados. Vaya, ¿cómo tres? Tres. Déjame echarle tres aquí arriba. Cuidado, cuidado. Mira. Soraya. Ponga C seria, Soraya. Ahí salió mucha vaina. ¿Es o no es? No, no es. No es. Está en... Está en... Ah, sea clara, sea clara. O sea, él no es, pero está en esas cosas como que le gustara. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que él no está fluyendo de acuerdo a lo que él siente. No, 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 porque hay personas que son... Estoy reprimido. Es Soraya. Estoy reprimido, ¿verdad? Está reprimido. Y va a tirar a otras, Soraya. Porque le hace falta la creatividad mental para poder tirarse a esa aventura que él quiere. Ah, lo que pasa es que él quiere. Porque él quiere. Ajá. Ok. Es decir, él es macho, como muchos que me han tocado a mí, es macho, pero le gusta el dulce. Sí. Ok. Y le gusta que le expulquen el... Pero todavía no ha manifestado eso. Sí, no. Una... Es espíritu está reprimido. Otra, otra, otra de la... Saca una, saca una. Otra. Es virgen. El... No, no es virgen. Ay, no, mira, está abiertico. Ay, enfoque en esta cámara, miren el boquete. Mía. Mía, mira. Diablo, mía, mira. Ay, Dios mío. No, porque depende. No, no tiene que ser con un hombre. Tiene que irte... Con un dedo, con un dedo. Sí, puede ser con un vibrador. Tiene que ir a poner este par de tachones, porque está bien abierto. Ay, Dios mío, se la tiramos a mí. No, porque yo estoy definida. Dios mío está definida. Dios mío está definida. Dios mío está definida. Ahora, baraja eso y vamos con esta persona. Wilson Sweat. Póngase serio, Sarai. Wilson Sweat. Emocionarse. Pero no es 100%. No es 100%. Atención, Wilson. Lo que todos sabemos acaba de salir a la luz pública. Dicho por las cartas, no por Sarai Santana. Voy a tirarle... Eso que él hace como... Así pone hombre, mujer y a todo el mundo. Porque él todavía no decide, ¿verdad? ¿Ha estado en una de esas? Sí, de verdad. Ok. One, two, and three. Uy. Ok, fíjate que... La diosa del sol salió ahí. Fíjate que él se maneja también bajo perfil. Pero le gusta también. También. Hay una situación que se... Bueno, ahí le salieron tres mujeres. Bueno, mujer 100%. Sácame otra carta ahí. ¿Desde cuándo no es virgen? ¿A qué edad perdió su virginidad? No, pero sí, Soraya ve eso. Mira, él... No, voy a te puedo decir si hace mucho, si hace poco. Sí, ah, sí, está bien. Claro, pero eso no, mía. Eso más o menos... Hace como más o menos entre la adolescencia. Hace mucho que él dio eso. Allá en Capotillo, ¿de dónde él es? En esa época, él se deslizaba y padecía, mi amor, una... Cualquiera. Ay, le voy a tirar, espérate. Leónel Fernández. Leónel Fernández. Sí, sí, sí. Ex-presidente de la República. A mí no me importa que sea presidente. Leónel Fernández. Sí, no hay... Leónel Fernández. Sí, pero le voy a tirar. Ah, ok. Por Dios mío. El león. León es macho, macho. Ajá. La leona. No, fíjate que él se... Allá hay una águila. Mira. Las plumas salieron. Mira. Es un dragón. Ah. Eso, él se define como una persona masculina. Ya. Me gustó eso. Eso es pura. Segura. Eso es pura. Landa otra por si la hemos querido. Ándala. Vamos a confirmarlo. Si es por ti le lanzo seis. No. Otro pajarito. Macho. No, es un hombre masculino. Macho. Masculina. Macho. Es que se le ve. Nunca ha tenido un desliz. Es que el doctor es... El león se le ve que el león. No, es una persona que... Se le han dicho muchas cosas de manera... Pero nada. Pero es una persona masculina. Abel Martínez. Oye, mira, pero este hombre tiene ahora el mundo a sus pies. Sí. Va a ser presi, va a ser presi. Ay, no me digas. No me digas que con esa abrachita, mi amor, que tiene... Escúchame, no. ...ese supositorio y lo vamos a creer. Vuelve líder entonces. Ay, vale, amado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se arregla el país. No, ahí inició todo. Ahí fue que inició toda la desgracia de la República Dominicana. Ay, Dios. Abel Martínez. Ay, Abel de nosotros. Mía, de nosotros. Y cuidadito con la verdad. Ay, tú, míralo ahí. Ahí está la esposa y este muchacho. No. Sí, este muchacho que tiene la... Adelín. Adelín. Ah, respetaba el que es de nosotros. Habla. Pero fíjate, no. Él se manifiesta como una persona coordinada con lo que es la parte de la pareja. Su pareja. Sí, saber si es o no es. No, no es. Fíjate que se maneja con situaciones de mujeres. Entonces, lo del elegidor, ¿qué pasó? Yo manejame. Te he lanzado ya, por cierto. Yo creo que hay esta confusión ahí. Ay, mira. Ay. Habla. ¿Qué pasó ahí? Somos Tim Abel, mira. El mundo también, mira. Ey. Ay, Ana. Está prendiendo a brujia de... Y ayer. Está interpretando la cara. Y ayer estaba hablando de eso, la Tora, que entre Abel y el León vienen, bueno, a Unión o algo así. Los dos, la vaina es que se van a quedar con todos ellos dos. ¿Cómo? Sí. Porque, oigan bien, estamos mal, señores. Anda. Cuando nosotros votamos por nuestros dirigentes políticos, es para que nos representen. Pues nos representan. Y para que hagan algo por nosotros, no para ellos mismos. Esas personas han quedado millonarias sin notificar de dónde sale su futuro. ¿Cómo está Santiago de Limpio? Y una ciudad organizada, limpia. Para eso se le paga. Para eso que tenemos el presupuesto. Ah, pero aquí, y aquí, y aquí, y aquí, aquí se le paga y no pasa, y tú sales ahí y un pasodero. Pero es que eso está... Hay un presupuesto destinado para eso. Así que Carolina Mejía, a figurar menos y hacer tu trabajo, por favor. Por favor. Ok, ok. Seguimos. Vamos a ver, seguimos. A Mamola. No, no, a Luini. A Luini, Luini. Luini Corporal. Sí, que está como bastante rodeado de la comunidad. ¿Qué te parece a Luini? Tiene una boca de eso. No, y que ahora se recortó y el look, el outfit igualito tiene. Quiero saber si Luini es 100% o 95, 90, 80, 70. Hasta sacrificio ha hecho. No, no es... No, macho, macho. Sí. Víjese. Vamos a ver otra, pues ya caso. No, no. No se define como una persona... ¿Segura? No, yo quiero saber de la vida de Masa. No, pero tú sabes que eso también voló hace mucho igual que... Tú crees. Vamos a ver, Masa, Masa. ¿A qué edad Masa perdió su virginidad? Lástima que no está aquí. Joder, Masa, te queremos, Masa. Pero vamos a hablar de ti. Aquí hay que ser serio. Mira, fíjate que Masa se define como una persona hombre. No, no, no. Espérate, se define, pero... ¿Es o no es? ¿O le gusta? Déjame. Déjame chale. Le voy a poner dos. Al cambio. Dos. Ah, el cede. Al cambio. Ok, el cede fácil, el cede fácil. Ok, 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 perfecto. A ver, ¿qué es? Oye, pero... Mamola. Ay, el viejo, no el viejo. El viejo macho macho. Bueno, ¿cómo sabemos a qué edad él perdió su virginidad? Que fue a los siete. Pero el viejo macho macho. Yo entiendo que en esa edad, en esa etapa... No, claro. Los niños inventan mucho. Sí, 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 inventamos, sí. Entonces... Ah, ustedes inventan mucho. Sí. Entonces, no cuenta eso. Sería ver ahora de adulto. Bolívar Valera. El bolí. Espérate, Mamola. Ah, Mamola. Mamola primero. Porque puede ser que a Mamola le siga gustando lo que probó a los siete. Exacto. No, mi amor, no le gusta. No le gusta, espérate, espérate. Déjame tirarle tres mapas. A ver, decídase. Mamola, yo te voy a tirar por un barranco, pero de verdad que tú no... Pero él me lo agaja mucho a mí, ¿por qué? Ni para un lado, ni para el otro. ¿Pero por qué no lo agaja? Ni para uno, ni para el otro. Porque tiene un deseo interno. Reprimido. Reprimido. Ah, ¿estás reprimido? Sí, eso queda reprimido. Bolívar Valera. El boli. Mi diputado. Que ha hecho mucho el diputado. Ay, ay, ay. Puedo hablar aquí. Ok. Bolívar, vamos a ver cómo está eso. Algo culto, algo secreto. Algo culto de santo. El boli. ¿Cómo? Uy. Uy. ¿Segura? Sí, algo culto, algo secreto. Vamos con Adolfo Lora. Adolfo Lora. Adolfo Lora, sí, que han dicho, han dicho. Se han rumorado cosas. Un youtuber duro. Sí, han dicho, han dicho muchas cosas de él. Pero Adolfo tiene su espósito. No, no, y ha acabado con todas las mujeres del país de Colombia. No, lo que pasa es un chamaco buemoso. El hecho de él no implica qué. Exactamente. ¿Ese quién es? Es un youtuber. Un youtuber famoso de aquí. Vamos a ver lo que dicen las cartas. Uy, pero le salió lo mismo que a Santiago. Bueno, mi amor, pero fíjate que él se manifiesta. No, es una persona totalmente, ¿cómo se llama? Heterosexual. Ah, heterosexual. Pero fíjate que es como que es demasiado infiel. Inventa mucho. Sí. Inventa mucho, invita mucho. ¿Virgen o no? Déjame tirar la carta. Ah, ok. Vamos a ver qué. Ay. No. Ay, salió el boquete otra vez. Salió, señores, real. Ay, mi madre. Mira. Tú estás... Pero es verdad que las cartas funcionan. Porque los datos que yo manejo... Oye, ella está gozando. ¿Y por qué será? Ay, heterosexual, pero no virgen. Igual que Adonis. Que yo. Ok. No, pero Adonis se pasó. Muy ancha. Está muy ancha. Muy ancha. Muy ancha. Soraya, póngase. Muy usada. No. ¿Y qué? Que eres así como los ovejitos. Así, como que... Viernos, pero acabando con el mundo. Ay, Soraya. No le puedo decir yo a Soraya. Me lo tiré aquí. Se hace el estúpido él. Es que... Roberto Salcedo. Roberto Salcedo. Vamos a cerrar con Roberto. Roberto Salcedo. Necesito saber... Vamos a cerrar con Roberto. Vamos a cerrar con otra cosa. Ok. Después de Roberto cerramos. Sí. Mire, lo que pasa es que cuando un chiquito me decían que los ovejas mansa, se va más... Sí. La teta del lado. Señora, respeten a Roberto. Él se va a todo el mundo. Estará dirigiendo el país. Infotel, Infotel. Roberto Salcedo. Ahí le salió. Le salió lo de... No, fue lo de este que le salió. No. Ah, sí, lo de este. Qué mujer. Roberto Salcedo. No. No, Roberto Salcedo se manifiesta como una persona ecuánime. Es mentira. Ahora, yo veo mucha mujer y ahí él es fiel. Sí. Tú sabes que no. ¿Él es fiel? Por lo menos ahora sí. Ahora quizás. Está pasando por una situación de un tránsito donde ocurrió como que algo que tuvo que ver con una situación. No, lo que pasa es que él quiere enseñarle al mundo y que es fiel para poder llegar a ser presidente, pero mi amor, o lo que sea políticamente hablando, pero usted sabe que no, que eso es mentira. No, no, pero es que aparece. Pero mira, eso que ella está diciendo, de alguna manera confirma los rumores que hay de que supuestamente tú sabes. Mira, vamos a cerrar. Y vamos a culminar, señores. Por favor. Enterándonos con qué nos viene a Binadel este próximo 16. Sí, ya va a cerrar. Para cerrar esta entrega de Adonis TV Show. Pero antes, recuerden, 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 honey love, para tener energía, potencia, a nivel intelectual, a nivel laboral y a nivel sexual. Honey love. Dale. Y ya, una última cosa. Dale mucho honey love a este. Una última cosa, Soraya. Esa candela. Esa señora, la colombiana, que anda por ahí hablando como de que, así como en un idioma raro. Ah, la que se comunica con los... Ajá, en casa. ¿Cuál es su opinión de ella? ¿Es real que ella se comunica? Sí. ¿Es real verdad? ¿Y por qué usted no habla así en inglés como ella? En inglés no. No en inglés. Yo la lengua. Ellos tienen, hay un, hay un, ese tema lo podemos tocar en otra ocasión. Sí, en otra oportunidad. Sí, lo vamos a tocar, sí. Está bueno el tema. Y es bueno que me lo pregunte. Ok, excelente. El presidente, el 16. ¿Qué nos dirá Luis Abinadel cuando le van a hacer los cambios que vamos a ver el próximo martes? ¿Eso va a ser la próxima semana? No se guaye. Nada más le digo. No se ríe, Adele. Dame acá mis varas. Ay, sí, sí. Ay, la va a truquear. Cuidado. No, no, no. Fíjate tú. Hay cosas que van a haber, cambios que van a moverse en este momento de un sitio a otro. Traslados, movimientos que están ya en la palestra para verse. Se va el jefe de la policía. Fíjate que indistintamente van a llegar nuevos ofrecimientos que van a entregar con respecto a lo que son cambios nuevos a nivel económico. Y algo que tiene que ver nuevamente con lo que es la parte de la justicia o asuntos legales o gente que tiene que ver con la parte de la, ¿cómo se dice? La policía y todas esas cosas. El ministerio público, tiene que ver con lo que es la parte de la policía y todo esto porque ahí van a tener que llegar a acuerdos. También vienen situaciones que vienen con gente del extranjero, una combinación que se va a manifestar con la parte económica porque es lo que más ahora él necesita. Pero en este momento aparece allí, cambios, destinos, rupturas. Ya voy a terminar de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Hay un caso en la palestra con Somos Pueblo donde aquí a los delincuentes, no se puede decir delincuentes cuando están las pruebas de que querían engañarnos una vez más. Somos Pueblo, muy duro. Ese caso va a terminar como? Es decir, Somos Pueblo va a salir labiroso porque veo que todo el mundo lo está apoyando. O el susodicho que está queriendo justificar lo injustificable se va a salir con la suya porque está en el poder. Algo oculto, algo secreto que va a salir a la luz. Ya para irnos, la mami Jordan, se va un cable ahí en la cárcel o va para afuera. Y ahí nos vamos. Destrucción. Todavía no se va a salir. ¡Ah! ¡Adiós!